Perfecto gente, pues vamos a continuar The Legend of Zelda Twilight Princess por aquí por Twitch parte 4 ya Conseguimos liberar a los Zora, voy a encender el mando Que vaya todo bien, voy a poner el juego, ahí estamos Encendemos el mando Ponemos el juego por aquí y let's go gente Let's go, vamos allá Vamos allá, hay que ir a hablar con el espíritu de Lanario Ojito, Pilskin, bienvenidos, muchas gracias por esa raid, se agradece un montón Bienvenidos a todos, un saludazo Estamos aquí jugando The Legend of Zelda Twilight Princess HD Vamos a ello Vamos a ello Parece que el impacto no solo subió el nivel del agua, sino que también aceleró la corriente Esta agua debería llevar directamente hacia el lago, ¿por qué no dejamos que nos arrastre hacia allá? Vale, pues vamos con la corriente y ya está Vamos directamente con la corriente Si nada, damos un montón de rápido, ¿eh? La Nairu, es la Nairu Siempre me equivoco, te lo juro, Javichu Siempre me equivoco, la Nairu Me lo aprenderé, al final me lo aprenderé, os lo prometo Le quiere hablar con el espíritu de la Nairu A ver, ¿qué nos dice? ¿Eh? ¿Aún no estás despierto? La corriente nos atrajo al lago Ilia, tal como pensaba Y yo creo que estamos enfrente de la fuente del espíritu ¡Qué suerte! No te quedes ahí parado y vamos a donde está el espíritu Let's go Pues vamos allá Estamos en el reino de la oscuridad ahora mismo Ya hay que liberar a este espíritu Soy el último espíritu encerrado en el dominio de las sombras Héroe elegido por las diosas Tu valor te permitió llegar hasta acá Reúne las gotas del rocío de luz que el mal me arrebató Regresa mi luz en esto Perfecto, me da el racimo de luz Ahí estamos Cuando esté lleno de rocío, las sombras se disiparán Y la luz volverá a su lugar original O'X para percibir la presencia de la maldad que contamina el rocío de luz Ya conoces la forma que toman los insectos de las sombras Cuando roban nuestra luz En el dominio de las sombras, los insectos son invisibles como los mismos humanos Reúne mi luz Aclara la última nube del ocaso que amenaza con cubrir y rule Bien, gente Pues vamos allá Vamos a por los últimos bichos No sé dónde estarán realmente Ahora lo veremos en el mapa Ok, este bicho sube por aquí Pues nada, si este bicho sube por aquí Por aquí que vamos Vale, primer bicho fuera Primer racimo de luz Ahí hay otro bicho Lo estoy viendo ya desde aquí Uy Tenemos aquí monstruos Demonios que nos atacan Así que ok Los enfrentamos De momento no he visto ningún pueblo ni nada Solo los Zora tienen como un altar gigante Arriba de todo el río en el nacimiento Pero son como... no tienen ni casas ni nada Vale, primero este Aquí he hecho mal, ¿no? Aquí he hecho mal, ¿no? Porque estos no me van a... Tengo que juntar a ese con otro Tengo que juntar a ese con otro He hecho primero A ver Mirad, mirad, mirad Que si no les haces caso Mirad este como quiere que sea el primero que mate Vale, perfecto Damos primero a ese Y ahora estos dos ¡Uy! No he podido Me he chocado Me he chocado, gente Tener cuidado con eso El primero este En verdad estos... Esto es más puzzle que pelea, ¿no? Esto es más puzzle que pelea Ahí estamos O sea, no tienen mucha complicación Primero debilitas a uno Y luego buscas un punto estratégico Para debilitar a los otros dos Ya está Es más eso Más un puzzle que una pelea realmente Vale El insecto estaba aquí arriba Sobre él Otro fuera Perfecto Y nos queda uno Allá a la otra punta ¡Uy! Me caí al agua Me caí al agua Bueno, creo que solo se puede llegar nadando Ahí, de hecho Vamos a ver Por aquí puedo ir Perfecto Vamos a ver Vamos a ver cómo llegamos Al último insecto De esta zona Porque está como súper alejado No sé si arriba de la montaña O dónde Hay un zor ahí Claro, antes todo esto era hielo, ¿no? O no había agua realmente A ver qué nos dice Este hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es el qué? Allí está el insecto, ¿no? Ahí está el insecto Pero no parece Que vaya a ser fácil, ¿no? O sí O sí Más fácil de lo que pensaba Vale Pues vamos a ver Minimapa Y hay que seguir el curso Del río hasta arriba Y no me puedo hacer TP A ver Sería mejor Hacerme TP, ¿no? Y bajar el curso Del río de Chil ¿Qué pasa? ¿Los puentes están sobrevalorados Sobrevalorados para ti? Literal Literal Los puentes Están sobrevalorados O sea, ¿para qué? Un puente Un puente, ¿eso qué es? Un puente, ¿eso qué es? Vale, ¿dónde está el insecto? ¿Qué le pasa? Está como Está aquí el insecto, ¿no? ¿Cómo le saco el insecto, gente? Se comió el insecto O algo, ¿no? Ah, no, está ahí arriba De hecho se comió el insecto Está ahí arriba Que no, que lo que me quiero comer Es al bicho Están todos en plan Muerte y destrucción, ¿eh? Pero bueno Bueno, el agua por fin fluye de nuevo ¿Y con qué fuerza? Nuestra fuente de suministro de agua No fue alterada Pero sería bueno hacer una inspección Están todos en plan F Habría que explorar La fuente de suministro Pero bueno Ya otro día ¡Anda! ¿Por qué me caigo? No me he caído No me he caído No quiero tirarme Pero sí están abajo Están abajo, vale Ahí hay uno Cago en todo Está trolleando, ¿eh? Está trolleando el maldito bicho Vamos, sube Vale, ahí Lo tenemos Lo tenemos Nuevo bicho Y aquí subimos Por aquí Subimos por aquí Uy, ¿por qué no me lo he comido? ¿What? Hay que escarbar Porque se ha metido debajo del suelo, ¿no? ¿Qué macho? Este bicho me está costando Vale Siguientes Hay que seguir el río Perfecto Así que seguimos El curso del río Vamos A favor de la corriente Así que easy Hola Rupert ¿Qué tal, crack? ¿Has dado cuenta que aquí Todos los zoras son azulados Y en Breath of the Wild En cambio pueden ser de tonalidad Rojos, verdes y azules, ¿no? Y en Breath of the Wild Hay un zora Que es una mantarraya Vale, hay dos espíritus ahí Que me indican Que es interesante hablar con ellos ¿No? Vamos a hacerlo Tampoco Los vamos a hacer esperar A ver qué me dicen ¿Crees que el príncipe Rallis Estuvo por acá? Esta es la última vía Por agua Que llega al castillo de Irule No lo sabía Busquémoslo Vale, por esta vía de agua Se fue el príncipe Rallis O sea que hay que ir por ahí, ¿eh? Interesante Así lleguemos rápido Vale Vamos hacia allá Vamos por el bicho De aquí ¿Dónde está? Dentro de la casa Está el bicho, gente No me sale dentro de la casa Realmente Corazón Está Centejado Supongo que estará debajo del puente ¿No? Una rupia Pues nada Cero rupias Esto se mueve ¿Dónde está este bicho? ¿Dónde está este bicho? Rupia por aquí Rupia for you Cinco rupias Bien Vale No sé dónde está este bicho Por dónde ir Cierto Utilizan cabezas de varios peces marinos Por ejemplo Si no, no mifa Tienen tiburones Donde su cola Simula el pelo largo Trenzas Tal cual ¿De dónde está este bicho? Voy a hablar con esta mujer Ah, amigo Hablo con ella Y sale el bicho Qué cosas más raras ¿Qué clase de insecto es ese? Qué asco Es enorme Cómo odio el bosque Hablo con ella Y sale el bicho Tiene sentido Vale Los siguientes Están siguiendo el curso del río Pero hay uno en Irule Vale Hay uno en Irule Joder, macho Están súper repartidos En esta última zona Uy, de hecho Por aquí no puedo llegar De hecho Por aquí no puedo llegar Tengo que ir por la vía acuática Que me han marcado Ok Tengo que ir por allí Sí o sí Ah, además Que por cierto Ya tenemos el puente No me acordaba Que habíamos activado ya el puente Gente Esto es importante también Tenemos aquí Nueva técnica Tenemos aquí Nueva técnica Vamos a ver Si lo conseguimos No me acordaba De cómo era ¿Me dan algún logro En la Wii? ¿Me daban algún logro Por hacerlo a la primera? En plan La primera vez No te marcan Como es ¿No? La primera vez No te marcan Como es Pero luego parece Como que sí Más o menos Tampoco lo he hecho muy bien Pero bueno El juego me lo quiere contar Como bien Así que perfecto El juego me lo quiere contar Como bien Así que perfecto Nos vemos Nos vemos Que vaya bien Crack Delegaré las técnicas secretas Del arte Del arte de la espada Empuña tu espada Y búscame Y se va Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Perfecto Ya sabemos Donde está este hombre Y Uy Que me caigo Uy Que me caigo ¿Por dónde tenía que ir? Eso es algo nuevo ¿Qué es? Vamos a ver Porque hay una puerta Aquí muy rara Muelle de pesca Pesca con boya Y con cebo Se aceptan principiantes Guía disponible Vale Me han dicho que por ahí A ver Aquí hay un Zora Espero que los equipos De búsqueda del príncipe Vuelvan sanos y salud Puedo ir por aquí ¿Por aquí dónde llego? Ah, para arriba Por ahí he venido Vale Vamos por el atajo No me queda otra Tengo que ir por el atajo Y luego río arriba Va a ser Serioso, eh Aquí justo Tengo un bicho No sé si luego Río arriba Voy a poder ir ¿Dónde está el bicho? Ah, no, no es el bicho Es el puntero En serio Luego tengo que ir Por aquí No hay manera De pasar Este trozo Es como muy Tedioso ¿No? Como muy Muy tedioso Gente Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí ya no vamos A favor Hay que ir por esta orilla Hay que ir por esta orilla Por la orilla Del río Estas partes De correr Tanto Me chirrían Un poco, eh Me he acostumbrado Ya que los juegos De hoy en día Vas full TPs No vas corriendo Tanto Entonces eso De tanto De tanto Correr No me convence No me convence La verdad El estar full Corriendo Estás demasiado Correr Para mí Demasiado Correr Para mí Uy mira Aquí está este hombre Solo puedo llegar Con link ¿No? ¿Es una aposta? Solo puedo llegar Con link Vaya por Dios Tenemos El mismo puzzle Macho Me están poniendo El mismo puzzle Todo el rato Vamos a ver Nuevos demonios Que caen Del cielo De las sombras Durotón Durotón Este me sigue Vale Fuerita Estos dos Perfecto Perfecto Y nuevo portal ¿No? Bueno No sé si nuevo portal La verdad Pero bueno Espero que sí Estaría bien Estaría bien Vale Vamos a ver Hay que recoger Los insectos Primero Los insectos Que están Río arriba Los insectos Que están Río arriba No sé Cómo los voy A recoger Hay un insecto Atacando Creo que hay un insecto Atacando al hijo De los Zora Por eso está malo Creo que por eso Está malo El hijo De los Zora Porque hay un insecto Ahí Molestándolo ¿No? ¿O no? Está ahí Vale ¿Y ahora qué? Realmente O sea ¿Qué hago? ¿Me voy hasta aquí? ¿Me tengo que ir hasta aquí? ¿Luego ir río arriba? ¿Eso es posible? ¿O hay algo que me he perdido? Vamos a ir aquí Pero Si hay que ir río arriba Va a ser F Si hay que ir río arriba Va a ser F Ojo Está el del parque acuático Ahora Está el del parque acuático Amigo ¿Cómo está usted? Estará contento No viene nadie Ni aunque ya haya agua Tal vez nadie lo sepa No sé si irá a la ciudadela A contárselo a todos Qué cansancio Este hombre le da pereza a todo Esto me servirá de algo ¿No? Esto me acuerdo Que me servía de algo Pero no me acuerdo De qué gente Que para tener una barca O algo Puede ser Tirando de la manivela O algo así ¿No? No puedo agarrar la manivela De momento Creo que cuando sea persona A ver Cago en todo Esto me le da cansancio Todo Vale Pues En teoría No puedo ir río arriba Gente Hay una cascada No puedo ir río arriba Vamos a ir por aquí Sirvar la hierba de ahí Ya verás como el pajarraco Viene otra vez Si no lo puedes hacer sirvar Quizás te puedas sentar allá Y aullar la misma melodía Ah, vale Hay que llamar al pájaro Hay que llamar al pajarraco Menos mal que me lo ha dicho Mirna aquí Claro Por eso no nos podíamos subir antes Tampoco Sabía que ahora por el agua Si podríamos subir Pero no Entonces hay que cargarse Dos bichos o tres Con el pájaro Interesante Cuanto menos ¿No? Interesante Cuanto menos Vamos a ello Let's go Surrealista Que podamos ir en este pájaro Surrealista Vale Bien, bien, bien Es la única manera De matar a los bichos Realmente Ahí hay uno Le dieron con ganas Al minijuego Le dieron con ganas Al minijuego Gente Le dieron con ganitas Al minijuego Vamos No veo bien Con lo de percibir No veo bien Con lo de percibir La verdad Quizás Vale Hay que fijar Con ZL Hay que fijar Con ZL Así creo que No puedo fijar ¿No? Vale Subimos Aquí están los dos Que quedan Quedan dos Así que vamos A intentar Acabar con ellos Este creo que Es más fácil Que el de antes Con el puente De madera Vale Y este Vale Perfecto Y ya estaría ¿No? Ah no Me falta uno ¿El que me falta? ¿Está ahí? ¿What? Si ya me lo había cargado ¿No? Me voy a chocar A propósito Supongo que no me quitarán Los estos ¿No? Pues casi me puedo Casi me quedo por aquí ¿No? ¿No? No Esto es un poco Speedrun Pero me da igual Prefiero hacerme TP La verdad ¿What? ¿Ese es el último insecto? Ese es el último insecto Vamos a por él Está ahí en medio ¿Es el insecto nadador? ¿O qué le pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa con este insecto? Ojito ¿Vos insecto? Gente Por ser el último espíritu de luz Que queda ¿Vos insecto? A ver Breath of the Wild Me parece mejor Pero este me parece un juegazo Sinceramente Breath of the Wild Me parece mejor Pero este me parece un juegazo ¡Ojo! ¡Vos insecto! ¡Ojo a la música! ¿Y cómo me lo como? Tengo que esperar Vale Le damos un golpe Estamos Hay que esperar A que el bicho Esté accesible ¿Ahora hay que subirse? Cuidadito Cuidadito con este insecto Vale Perfecto Ahí estamos Segunda vez que lo golpeamos Hay que tener cuidadito Hay que tener cuidado Cuando está electrificado No se le puede dar Hay que esperar A que se le pase la rabieta Venga Ataque Uy Bien atacado ahí Hay que esquivar Estamos Esquivamos Y ahí Bien 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 Vale Sube ¿Tengo que darle A las seis patas O como? ¿Qué leches? Hay que darle A todas las patas Me he entendido Muy bien eso Me he entendido Muy bien eso La verdad Vamos Ahí estamos Ahí estamos No se como con diez años Me puede pasar este juego La verdad Bien 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 Obtenemos ya el racimo de luz Y liberamos Al último espíritu Encerrado El último espíritu de luz El racimo de luz está lleno Has conseguido devolver la luz A estas tierras Bien Bien Gente Bien Ahí estamos Tienes que conseguir Como sea el último fragmento De la sombra fundida Y nos vemos Vale Perfecto Gente Perfecto Ojito El espíritu cocodrilo Bueno El espíritu anaconda Gente Hemos tenido El espíritu pájaro El espíritu mono Scorpión Y el espíritu anaconda Increíble Brutalítico Mi nombre es Lanairu Gracias a tus esfuerzos Nosotros los espíritus de luz Hemos podido resucitar Irule Elegido por las diosas El poder oscuro que buscas Duerme en el santuario Del fondo del lago Ilia Mas no debes olvidar jamás esto Se trata de un poder prohibido Que aprisionamos Por voluntad de las diosas Ojo Que me pasa ahora En la noche de los tiempos Las diosas descendieron A este mundo Lleno de caos E instauraron La vida y el orden Dieron el mismo poder A todos los seres Que vivían en el mundo Y regresaron a los cielos Ojo La tierra sobre la que Descendieron las diosas Fue llamada El reino sagrado Vale Durante siglos El mundo vivió En paz y armonía Vale, gente Pero los rumores Sobre el reino sagrado Se extendieron por Irule Provocando un conflicto Se cargó a Ilia Gente No sabía yo Lo de las tres diosas De entre los seres Que vivían en la luz Surgieron muchos Que dominaban la magia Y trataron de someter El reino sagrado Con su magia Fue entonces Cuando las diosas Nos enviaron a nosotros Los espíritus de luz Al llegar Se llamamos el enorme Poder mágico De aquellos seres Y ese poder mágico Es el poder oscuro Que buscas Es la sombra fundida Héroe elegido Por las diosas Intenta tener cuidado Aquel que desconoce El peligro De poseer el poder Termina dominado Por él No lo olvides Jamás Que turbio Esto, gente Mira como me río Que turbio El poder oscuro Que buscas Duerme en el santuario Del fondo del lago Ilia Vale, pues hay que conseguir Respiración máxima Entonces Ahora hay que ponerse serios Vamos a por el último fragmento Debe estar en el santuario Del fondo del lago ¿Sabes nadar? Ya no me puedo hacer TP Gente Joder Lo de hacerme TP Lo llevo mal Tengo que salvar Al hijo de los Zora Pero me cago en todo Porque me tengo que ir ¿Cómo llevo? Hay un puente Hay una prueba de velocidad Y ahí puedo coger Vale, no estoy tan lejos No estoy tan lejos Estoy cerca Estoy cerca Está ese puente Ahí arriba Está ese puente ¿Cómo llevo ahí arriba? Ah, con las atracciones ¿No? Con las atracciones Creo que puedo llegar ahí arriba Returbio No me sabía yo esta historia ¿Eh? Mi misión es vigilar el lago Ilia Hay otros Zora de guardia En el fondo del lago Estante bien Hola, ¿qué tal? Eh, no sabía que todavía Quedara algún Zora con vida Pensaba que se extinguieron Con la sequía del lago ¿Sabes? En el fondo del lago Hay un santuario Me gustaría saber Qué es lo que veneran ahí abajo Pobres locos Además, está en un lugar Muy profundo Inaccesible para los humanos Eso me enoja mucho ¿Vienes a mi parque? Eh, tienes suerte Ofrecemos sensaciones fuertes En el punto más alto Sentirás que flotas por el cielo Hay un ofertón para entrar Por la insignificante cifra De 10 rupias No tendrás que esperar Ni un minuto ¿Qué te parece? ¿Por qué no? ¿Especial reparación? ¿Eh? ¿Que quieres que repare Un cañón tuyo? ¿Dónde estás? Si no lo traes No puedo hacer nada Bueno, ¿qué? Te decides Sí Vale Me alegra que tomes Esa decisión Un lanzamiento Para una persona Vale, let's go Así es como llegamos Mira, o callayas Let's go Ahí estamos Y aparcado, gente Así es como se llega Oh, ahora que recuerdo La reina de los Zorra Te pidió ayuda, ¿no? Su hijo ha desaparecido Cuando se dirigía Al castillo de Irulec Y quería que lo buscaras Además, dijo Que te daría un poder Si lo ayudabas Y como el último fragmento De la sombra fundida Está en el fondo del lago Ilia Yo creo que ese poder Nos puede ser muy útil Perfecto Una gallina negra A volar Está por aquí la oca yaya, ¿no? ¿Viste que quiere tirarnos? Hola, hola Bienvenido al vuelaviaje de Jeremías Un mundo de sueños y sorpresas Vuela agarrado a un cuco Sobre el lago Ilia Es fenomenal Hoy tenemos a alguien Formidable Te interesa, ¿verdad? ¿Te interesa un billete para ir A la isla de los tesoros Por 20 rupias? No No es una pena Pues nos vemos Ven cuando quieras A la isla de los tesoros Ya iremos De momento Estamos a lo que estamos A la isla de los tesoros Por 20 rupias El ruedador Me llaman ¿Qué le pasa a ese pájaro? ¿Qué le pasa a ese pájaro? Vale, vamos a aprender Una nueva técnica Eso me gusta Vamos a aprender Una nueva técnica Y eso me gusta Por cierto Aquí este puente Bueno, este puente Está entero, ¿no? No sé si era este puente No era este puente ¿No? El que habían roto Una atracción del lago Este puente No era el roto, ¿no? Era el El puente roto Era este, creo Uno de por aquí No dejan bajar más Hay un montón De pruebas de velocidad Madre mía Hay pruebas de velocidad Por todos lados Vale Hay que ir a desbloquear Sitios también Con las flechas bomba Y demás Pero lo primero Es lo primero Aprender Una nueva Esto Esto lo desbloqueamos A la de ya Intentar Desbloquear Todos los sitios Que suenan así Estamos Todos los caminos Que podamos desbloquear Porque luego A ver No sé si ahora Ya me darán Supongo que ahora Ya me darán La transformación Porque ahora Ya he liberado Todo Irule De las sombras Entonces supongo Que ahora me darán La transformación En cuanto encuentre La última sombra fundida Y podré transformarme En lobo Ya tendré ese poder Vale Vamos a aprender Una nueva técnica Estamos Y vamos a ver Venga Enséñame Otra técnica secreta No tengo escudo Se me ha olvidado Se me ha olvidado Equipármelo Se me ha olvidado Equiparme el escudo Vamos a ver Volvemos a vernos La situación de Irule Es mejor Gracias a ti No obstante Aún es pronto Para bajar la guardia ¿Te sientes preparado Para aprender Una técnica Que te permitirá Pelear contra enemigos Más poderosos? Sí Muy bien Pero antes Comprobemos Que estás practicando La técnica Que te enseñé anteriormente El ataque de escudo Vamos Acércate cuando quieras Si no llevo el escudo No llevo el escudo Gente Ahí estamos Ahora sí lo llevo Ahí Ahora sí lo llevo Bien Ciertamente parece Que puedes ejecutar Mis técnicas Veamos la tercera técnica Aprenderás el corte trasero ¿El corte de trasero? Técnica Corte de trasero Ok El ataque de escudo Será completamente inútil Contra los enemigos Que tengan algún tipo De protección Normalmente estos enemigos Se preocupan únicamente De los ataques frontales Y su punto débil Está en su espalda Así pues Fíjalos con ZL Y mientras mantienes Oprime a dos veces Para rodar Régilmente a su alrededor Y efectuar un ataque En el aire Vale Este es el corte trasero Adelante prueba Vale No parece sencillo Este Es así Cuando hayas conseguido Ponerte hábilmente A su espalda Golpea saltando Tendrás que golpear Rápidamente Justo antes de terminar De rodar Para poder alterar Su espalda Vale Nos ponemos enfrente No lo estoy haciendo bien A ver Ah vale Es con la B Es con la B Es con la B No es con la A Eres ágil No cabe duda Recuerda que debes Coordinarte bien Bien Te logré transmitir La técnica trasera El corte trasero La nueva técnica secreta El corte trasero Vale Perfecto Tercera técnica aprendida Corte trasero Rodea a los enemigos Blindados Para atacarlos Por la espalda Todavía me quedan Cuatro técnicas más Por transmitirte No dejes de practicar Con la espada Ni un solo día Desde hoy Hasta cuando Nos volvamos a encontrar Nos volveremos a ver Bien gente Bien Pues vamos A hablar con el hijo De los Zora El hijo de la reina Zora Vale Por aquí no quiere pasar Así que me voy rodando He dicho que me voy rodando Link Vamos Rodando Ostras Espérate El pesadillas El pesadillas Se ha vuelto Por fin te encuentro Raji Tengo un correo para ti Dos cartas Siempre es bonito Que te escriban Muy bien Yo debo seguir trabajando Hasta luego Porque van cueros Ahora este hombre Porque van cueros Hace más calor No imagino Vale Nuevo producto Estimado Raji Por fin terminé Una nueva bomba Sirve incluso debajo del agua Está dotada De la más avanzada Tecnología Iliana Recién las saqué Del taller Ven en cuanto puedas Llevarte a todas Las que necesites Dos mechas Y abiertos al público La oficina de turismo De la Nairu Quiere darte a conocer Parajes de gran belleza Natural y diversión Al aire libre Las hermanas Flora y Rosita Regenta en los mejores lugares De ocios Las dos están cerca De la orilla De la cascada De los Zora Renta de barcas De flora Navega por los rápidos Mientras disparas objetivos Y las flechas explosivas Son gratis Muelle de pesca de Rosita Combate cuerpo a cuerpo Con la naturaleza ¿Qué quieres pescar? Vale Interesante Interesante Gente me gusta Me gusta lo que me están enviando Hay que ir a por las bombas De debajo del agua Seguramente Hay que ir a por las bombitas De debajo del agua Vale Toca ahorita Darse un paseo Toca ahorita Darse un paseo Estas ropas Te sientan muy bien Mira que choco más guapo ¿Buscas algo? Seguro que viniste Para ver la atracción De la carpa que pusieron Vale Han puesto una atracción Aquí también Hay varias ahí Pero vamos a lo que nos interesa No sé si alguna atracción De la carpa Sea interesante Nunca había antes Un espadachín tan joven En esta ciudadela Se han encontrado Las cosas útiles En la tienda de la plaza Pero allá donde está Todo carísimo Y solo los ricos Pueden comprar Vale Vamos a ir allá Hablar con Ilia Perfecto Vamos El paciente es un niño Zora Y los Zora No son mi especialidad Mira al médico Qué gafas lleva Doctor Si no haces nada Este niño Ilia ¿No has visto que soy yo? No me reconoce No me reconoce Lo sabía Un médico humano no sirve No me reconoce Ilia What the fuck ¿Por qué no me reconoce? Yo lo salvaré Tendré que encontrar Una medicina Gente imagina O algo así Ahora que recuerdo Escuché que en el templo De Kakariko Hay alguien que puede curar A los Zora Y a los Goron Ya sabía yo Si entonces Si lo llevamos allá Ese es un viaje peligroso No podemos permitir Ver a una chica bonita En apuros Será mejor que la acompañemos ¿Verdad muchachos? Oh Qué amables Creo que para ir a Kakariko Hay que atravesar Dos llanuras llenas de monstruos Pero parece que con esta escolta Podremos ir tranquilas Solo se ha quedado el gordito Solo se ha quedado el gordito El bajito Pobrecito Cobardes No vuelvan por acá Qué malos Queda un joven espadachín Ay no mames Odio las misiones de escolta Parece que este espadachín Está dispuesto a acompañarnos Prepáralo todo No me recuerda Gente Y yo soy mudo No haces a esa chica ¿Verdad? Es una pena Pero por alguna razón Ella no recuerda Ni su nombre Tiene un gran corazón Encontró a este pobre niño Zora en medio del camino Y está haciendo todo lo que puede Por salvarlo Es cien veces más valiente Que cualquier soldado de Hyrule Ven te enseñaré Cómo puedes ayudarnos Ojito ¿no? Aquí Ojito gente Interesante el gato Está este otra vez por aquí Pero no me lo había cargado ya El pesado este Si el puente del este No se puede utilizar No hay más remedio Que ir por el puente del oeste Vale ¿Sabes qué significa eso? Que tendrás que ocuparte de él Bueno Eso es chill Eso es re chill Vaya por Dios Vaya cambio Oh muchísimas gracias Este Si me permites ¿Cómo te llamas? Me llamo Link Raji dice Sí es Raji Exacto Jamás olvidaré Lo que estás haciendo Raji Señorita Esas cosas se dicen Cuando íbamos a Nos y salvos a Kakariko Tienes unos ojos enormes chicos Son los ojos de un animal Fiero Lleno de orgullo Si llegamos a nos y salvos a Kakariko Yo te recompensaré Bien gente Me va a recompensar Bueno Ojito Ojito Que ser héroe Tiene sus ventajas Le ha gustado Le ha gustado La recompensa Le ha gustado La recompensa Gente No sé si me puedo adelantar No sé si me puedo adelantar Gente Pero bueno Supongo que de momento Sí ¿No? Bueno Espérate Que tampoco Lentos no van Le ha gustado La recompensa Link Yo no digo nada Vale Me tengo que ocupar Del bicho este Vale Bolo Con una flecha bomba ¿Puedo? Es mi duda Sí Tengo que darle con una flecha A los lados No lo puedo dar Adelante Ten valor Vale No veo nada Gente Vale Primer flechazo Vale Y segundo flechazo Bueno Bastante easy ¿No? Ha tomado por saco Es la llave Del portón Es la llave Que abre El portón Del camino Que lleva Kakariko Perfecto Le ha caído Casualmente Bien hecho Sigue así El resto Del camino Buenísimas flechas Bomba Buenísimas Las flechas Bomba Let's go Ha petardeado Más el micro Gente Alguien le ha petardeado El micro En lo que llevamos Vamos a ir lentos Hay que ir mucho más adelantado Por esto Yo supongo que llegarán bien ¿No? No me parece que tengan Ahí Ahí tienen barra de salud Pero Tiene una barra de salud Bastante grande ¿No? A ver si tengo que intentar Ir por delante Voy a ir las misiones De escolta Gente Lo prometo Se está quemando El carro Pero Tengo que desmontar Esperas tú Que pierdo la misión Yo creo que deberías Ayudar al niño Zora ¿Te acuerdas de lo que dijo La reina de los Zora En su palacio, verdad? Ayudar al niño Zora ¿En qué? ¿No le tiren más flechas? ¿Dónde vienen las flechas? ¿Dónde? No me deja abrir la puerta A ver Vamos aquí 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 No Javichu Pero me suena Me suena No sé qué tengo que hacer Ahí No sé qué tengo que hacer Gente Me adelanto Me adelanto Pero Espero que se me restauren Las flechas bombas Si no Fijaos Aquí me quedo sin ángulo Claro Esto en la Wii Sería más fácil Pero Pero ¿Por qué no adelanta? Tengo que escoltar el carro este Pero no entiendo Tengo que echarles agua O algo ¿O qué? Apaga el fuego del carro Con el boomerang Ah, amigo Ahora lo entiendo Claro, gente Con el boomerang Está todo pensado Está todo pensado Está todo pensado Ya con el boomerang, amigos Ya con el boomerang Es que los controles No están muy allá Todo se ha dicho Los controles Tampoco es que sean Aquí Exquisitos Pero bueno Para el juego ¿Qué es? Lo suficiente buenos son No maméis No maméis Es imposible Los puedo quitar Es imposible Aquí se han fumado Tremendo nardo Aquí se han fumado Tremendo nardo Ni ellos le dan Al carro Siquiera Es que le voy a dar Yo al carro Antes que a ellos Fuera Otro Fuera Voy a dar al carro Ya veréis Es imposible De apuntar Así no puedes Las explosiones Asustan al caballo Y le hacen perder El rumbo Fíjate bien En el mapa Actúa Antes de que le hacen Otra bomba No sé Que tengo que fijarme ¿Puedo fijar A esto? Supongo que tengo que ir Full boomerang ¿No? Pero fija Madre mía Vaya misión Es que no fija nada El boomerang este Es complicada Esta misión Es complicadita La misioncita De la escolta Es complicadita No, desde aquí No, no mames Desde aquí Otra vez Y encima Pierdo las flechas Gente No mames Voy perdiendo Las flechas No me quedan Flechas Casi Supongo que con el Boomerang Si pierdo las flechas Supongo que con el Boomerang Será suficiente ¿No? Vale De repente He encontrado flechas Supongo Vale No sé si se ha servido Eso de algo Esta parte No me preocupa Porque sé que apago el fuego Aquí no puedo hacer nada Gente Yo que sé Tío Esto es una Encima me bajo Del caballo Si el botón Para bajar Ese es el mismo Que el botón Para acelerar Esta misión Espérate Que le tiro una bomba Con calma Voy a acercarme Más Con calma Vale Es un poco rara Esta misión Es un poco rara Esta misión Os lo digo Vale Vamos a Bueno Las bombas Las flechas Normales Y vamos a ver Los bichos estos Vienen por aquí Pero bueno Ibaru Muchísimas gracias Por esa pedazo de raid Crack Bienvenidos a todos Gente Estamos sufriendo Bienvenidos al streaming Del sufrimiento Muchísimas gracias Ibaru Si alguien no lo conoce Es un cracaso Ilustrador Artista Bello Increíble Hace unos diseños Increíbles Gente Pero yo ahora mismo Estoy sufriendo No os voy a mentir No os voy a mentir Estoy sufriendo Con esta misión De momento Lo más difícil Que estoy jugando Del Toilet Princess Os soy sincero Lo más difícil Si ya lo se Ya lo se Ya lo se Fíjate en el mapa Fíjate en el mapa Se me va a quemar El carruaje Otra vez Ojo Ojo Le he pillado el truco Le he pillado el truco Ahora leo el chat Gente Dadme un segundo Vale Está dando flechas Vale Bien 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 No sé que hemos hecho Pero bien Vale Spameamos Spameamos Esto Para que no se queme El carruaje Ahora hay que matar Un pájaro O que hay que hacer Madre mía gente Esto es imposible Esta misión Es la misión Más difícil De todo Twilight Princess Que locura Corre Vale Creo que estamos retomando El camino Quiero creer Espérate que el pájaro Me está echando No No hay manera De retomar el rumbo ¿Por qué no retoma El rumbo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Como las cabras? ¿Tengo que hacer Con el carruaje Lo mismo que con las cabras Gente No entiendo Hago en todo ¿Tengo que dirigir Yo esto? Esta expedición Esta misión Es imposible Hago en todo No sé cuántos Bichos de estos Llevo Ya Derrotados Igual es el pájaro Hasta que no me cargue El pájaro No me dejan Espera que se me quema El carruaje Madre mía gente Esto es una Gira de olla No sé Es que tengo que hacer Algo que no entiendo Espérate Se me quema Se me quema Se me quema Corre Pona Corre Corre Quizás en vez de flechas Quizás en vez de flechas Así ¿No? Ahora sí es más fácil El carruaje Está hecha Buscadísimo Link Link Hijo mío Link Hijo mío De mi vida Y de mi corazón Por favor Salgo Lo peor es que no puedo leer El chat Para orientarme Gente Epona va Como va El carruaje Va a la suya Epona va a la otra Pero cuántos hay Yo creo que me tengo que cargar Al pájaro Si o si Me están dando flechas No sé que tengo que hacer Gente Hola Olita Hola Olita No sé que tengo que hacer Las flechas Ahuyentan al carro Pero ¿Y dónde lo llevo? Ah vale Es el pájaro De la De la verga El que va con las bombas Están quemando el carruaje ¿Queréis dejar de quemarme el carruaje? Pesaos Tengo que darle una flecha al pájaro No sé cómo No sé cómo Porque encima va haciendo zig zag Wow Oh mamá Lo hemos conseguido Pues sí Quedarme vida No me quitan vida Vale Perfecto Me he cargado al pájaro ¿Y hay otro? No mames ¿Cómo que hay otro pájaro? ¿Me puedo fijar? Me cago en el pájaro De la leche Gente Este juego de fácil Tiene un culo Este juego de fácil Tiene un culo Me tengo que centrar En el pájaro La verdad Es como son Fuera Me tengo que centrar En el pájaro ¿Dónde está el maldito ese? Me está desorientando El caballo Con las bombas Estrés de misión Estrés de misión Vale El pájaro Por allí viene A tocar Los cataplines Es como darle ¿Así? ¿Vamos? No me lo creo No me lo creo Que no le haya dado ¿Fuera el pájaro? Creo que ya va bien El carruaje Creo He cargado ya Dos pájaros Te sigue desorientando Tío No es ese pájaro Y hay otro Y otro pájaro De los tocahuevos ¿Dónde vas? Esto es imposible Esto es imposible Fuera el pájaro ya Vale Bien Ya no hay más pájaros ¿No? A ver si voy por delante Tengo que seguir la ruta Ahí viene el pájaro ¿A cuál tengo que coger yo La bomba Gente No sé No sé qué hacer Si coger yo la bomba ¿Qué leches a hacer? Es que no entiendo ¿Cómo voy a apuntar con eso? No tiene sentido Madre mía La misión infinita Igual me toca a mí coger la bomba No sé si puedo hacer eso Ahí vienen más Tío Joder Qué pesados que son Vale Perfecto Fuera el pájaro Con el boomerang Era lo que tenía que hacer Fuera el pájaro Con el boomerang Cago en todo Pesado Y afuera Hay misióncita Gente Madre de Dios Lo pongo en medio del camino Y ni sirve No va Ya llegamos Vamos Epona Vamos Me va a desorientar el maldito pájaro otra vez Por favor apunta al pájaro Bueno Me cago en todo Link Me cago en En todo De verdad Ya estamos otra vez Me van a quemar aquí Bien Fuera el pájaro Sigamos el camino Por favor No quedan esos tontos Bájate 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 Por favor Estos pesados Tengo que cargar hasta el jabalí aquí Tengo que cargar hasta el maldito jabalí El tú Vale Menos mal ¿Ya puedo seguir con mi vida? Creo que sí Ah no Aquí queda uno Me atropella un jabalí Menos mal Que ya han llegado Menos mal Que ya han llegado Bueno Espérate que este Viene a por más No es culpa de Link Enjuagasos borra allí Dios mío Dios mío Esta misión Lo que me ha costado Ese pobre chico Ya ha pasado lo peor Ahora hay que intentar que repose Para que se ponga bien Por cierto ¿Qué le ha pasado a su madre? No deja de preguntar en sueños por ella Como si temiese que le hubiera pasado algo Gente quiero saber ¿Cómo se hace una mención en Twitch? Porque muchas veces he visto Te han mencionado no sé cuántos ¿Cómo se hace eso? Creo que tú también sabes algo Debió ser algo muy triste Yo me quedaré a su lado Hasta que se ponga bien Su mamá murió Su mamá murió Gracias Iván Dios mío Vaya misión más intensa de escolta Sí Llevaban al niño Zora Han venido el niño Zora Y Ilia Hasta aquí Este Raji ¿Es verdad lo de Ilia? Sí Iván Sí Iván Y me temo que no será fácil Que recupere la memoria Pero todo saldrá bien Puede que nos lleve tiempo Pero ya verás que al final Vuelve a ser la de siempre Mientras tanto Iván Quédate con nosotros en el pueblo Ahora nos toca a nosotros Ser valientes Vale bien gente Vamos a ver cómo nos recompensa Qué hermoso ver este lugar Aún hay esperanza Mereció la pena llegar hasta acá Eres un joven muy hábil ¿Por qué no pones tu espada Al servicio de Hyrule? Es un reino donde apenas queda ya esperanza Pero aún hay gente que no se resigna Gente como yo misma Llámame Telma Perfecto Telma Creo que me voy a quedar acá un poco más Me preocupa Ilia Y además bueno Es que Solito Miguel Bienvenido Le gusta Le gusta El Leonardo El Leonardo Le gusta Rayi La próxima vez Quiero que vengas a mi taberna Allá se reúnen Todos mis camaradas De combate Y al fondo Hay un pasadizo Que lleva al castillo Ven cuando necesites algo Te espero allá Ojito Telma es una grande Literal A hablarle ahí a Leonardo A contarle su vida Perfecto Y yo Me voy Para el templo Zora Para el templo Zora Que me voy Ahí está la mamá Perfecto Perfectísimo Kakariko ¿Qué le pasa a la mamá? Quiere que la sigamos Bueno primero Antes de seguirte Tengo que comprar Unas cuantas cositas Por acá Déjame comprar No me va a dejar comprar ¿No? Bueno vale Venga Vamos Vamos Yo te sigo Señorita Espíritu De la vida ¿A dónde me vas a llevar? Que no me quiero ir muy lejos Que tengo que comprar aquí cosas Ah El cementerio Vale Muy bien ¿Qué pasa? ¿Estás aquí enterrada? No creo ¿No? ¿O sí? Ah No Es la piedra esta Que ya sabía yo Que tenía algo especial Bien 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 Gente Aquí está enterrada El poder de los Zora Bien Gente Vamos a ello Ojito Que pasadizo Entramos Pasadizo Secreto Poder de los Zora Ven a mí Ahí estamos Hecho Y podemos probar ya Las bombas Acuáticas Perfecto Agradezco de corazón Que hayas salvado a mi hijo Kakariko es la tierra del sueño Eterno de mi raza Los Zora El alma de mi difunto esposo El rey Zora También descansa acá Las diosas quisieron Que acá mismo Mi hijo fuera salvado Aquello que te prometí Se guarda dentro De esta tumba Mi esposo Hizo tejerlas En vida Para el héroe Toma las ropas Que otorgan El poder del agua El ropaje de los Zora Let's go Let's go Ropaje Zora Adquirido Ha recibido el traje Zora Ropas mágicas Que otorgan el poder del agua Y que el propio rey Zora Mandó tejer Cuando lleves el traje puesto Podrás moverte Con total libertad Por el agua Pero es vulnerable Al fuego Y al hielo Ahora por fin Podré descansar Junto a mi rey Mi hijo Aún no sabe de mi muerte Si vuelves a verlo Cuéntaselo Que no llore mi muerte Y que sea valiente Como el líder Que es de una gran raza Y dile también Que su madre Lo llevará siempre En su corazón Pues no tengo ni idea Javichu Me encontraste a tus amigos Y además te dieron El traje Zora Tienes que estar satisfecho Aunque no olvides Algo importante Nos queda el último fragmento De la sombra fundida Recuerda las palabras De Farone El espíritu de luz La sombra fundida Es vital para salvar Este mundo de Zan El rey de las sombras Puedes regresar Con los tuyos Pero cuánto tiempo Crees que pasará Antes de que vuelvan Las desgracias Anda Vamos a por él Vayamos al santuario Que duerme En el fondo Del lago Y ¿De ahí que hay Un cofre O que hay ahí? Me rayan No poder hacerme Tp Eh gente Me rayan No poder Hacerme Tp Espero que no Cuesten demasiado Las bombas Acuáticas Espero Saludito La caza La cardoza rojas Bienvenido O bienvenida O bienvenida Lo que tú quieras Vale Vamos por aquí Y vamos a por Las bombas Acuáticas Yo me pasé Este juego Con 10 años Eso sí Con ayuda De 50.000 guías Pero me lo pasé Vale Don Mechas Ábreme Esta vez no hemos farmeado Tantas rupias Pero porque no hemos ido A un templo Aún Vale Hola Te estás esperando Mira Ya terminé La bomba La bomba Acuática Hice este invento Con la tecnología Más avanzada Y puede usarse Dentro del agua Es muy útil Deberías comprobar alguna Vale Perfecto Vale Podemos vender aquí Hola Bienvenido Al mostrador De compra de bombas Veo que tienes bombas Me permites Vale Vale Hasta la próxima Este hombre Está fatal De la cabeza 15 Venga ¿Cuántas puedo llevar? Solo puedo llevar 15 Abierto 24 horas Ven cuando te apetezca Material explosivo Prohibido el fuego Vale Vamos a ver Poro pom 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 Vamos a ir al cementerio De nuevo Hemos venido por Habrá algo interesante Aquí nuevo Bombas pez Bombas acuáticas Habicho Algo nuevo Algo nuevo por aquí Nada nuevo Bueno Hasta luego Hasta luego Si no tienes nada nuevo Hasta luego Vale Vamos por aquí Y vamos a probar Nuestra primera bomba acuático Acuática Que digan Perdón A ver Que tal funciona Vale Cementerio Puru pum 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 Y Vamos Interesante Vale Hay bichos todavía El niño ese tiene una tienda propia Stonks Stonks de niño Perfecto Vamos a ponernos el traje Zora Vale Perfecto Vamos Lanzamos Y No puedo lanzarlas Me deja lanzar las bombas Tengo que lanzar una flecha También Que raro Porque yo Tengo que tener las Las botas Tengo que tener las botas No 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 Acabo de gastar dos bombas Tontamente Que tontamente Voy a lanzarla bien Hijo mío Vale Vamos a ver ahora En el Breath of the Wild Hubiera podido bucear También con la armadura Zora Pues hubiera estado guay Yo no entiendo Porque yo pensaba Que se podría bucear Y nadar guay Amigo Llegas directamente Al lago Ilia Por aquí Estás como nadas Yo pensaba Que nadarías así Gente Yo pensaba Que en Breath of the Wild Podrías nadar así Quizás en Tears of the Kingdom Quizás en Tears of the Kingdom Puede ser Puede ser Ir al fondo Fondo Bajo más rápido Con las botas Más o menos Igual A ver Puedo hablar con este hombre Hola ¿Qué tal? ¿Viste las burbujas Que emergen desde el fondo? Será mejor que no te acerques La corriente Lo arrastra todo Vale Ni se sorprende Este hombre Ni se sorprende Ok El lugar que hay Tras esta roca Se llamó Hace tiempo Santuario de los Zora Ahora está lleno de monstruos Por todas partes Solo pudimos bloquear La entrada Para evitar que salgan Es que sin las botas No me dejan Ah Pero lo podré combinar Tengo que usar Las botas Aquí me arrastra La corriente No parece que me arrastra ¿Cómo uso el arco? Ahora estaría genial Imagínate De enemigos acuáticos Que puede haber Bajo el agua Y amigos también Literal Voy a usar El arco ¿Cómo pongo la bomba? ¿Cómo pongo la bomba aquí? ¿Me puedo apoyar En algún sitio? A ver Vuelvo a hablar Con este hombre Este santuario Es ahora una guarida De monstruos Es muy peligroso No te acerques A ver Así no la podré Sal Ah mira Porque la pongo aquí Y la corriente La arrastra ¿No? Vale Ahora Ahora Vale Bien 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 Gente Bien Y si el puzzle Ha abierto el templo Pues nada Lo voy a dejar Justo por aquí Sé que es un momento Un poquito XD Pero por aquí Lo voy a dejar Así que ya sabéis Dejen un pedazo de like En el caso Los que estén por YouTube Una suscripción Y mañana a las 20 horas española Como siempre Nuevo episodio Así que bueno Un besazo Adiós